Una escapada con amigos sería algún festival de música tipo BBK o Tomorrowland, porque me gusta muchísimo la música e ir de camping. ¿Escapada romántica perfecta? Pues habría muchas opciones, pero una que me gustaría hacer pronto sería Turquía. Tengo muchas ganas de ir a Estambul y hacer un viajecito por el país. Un tip de belleza que no me falla nunca es el aceite de coco, que va muy bien para la piel de la cara, como del cuerpo, para el cabello, los labios, para todo. Mi secreto de estilismo creo que serían los pitillos de talle alto, porque favorecen mucho la pierna, alargan, siempre quedan bien con una camiseta así ancha o paraformal o más informal, lo que quieras. Una heroína pues tengo muchas y creo que hay mujeres muy valientes y muy especiales en el mundo, pero mi abuela es una de ellas para mí, es muy positiva, tiene mucho amor hacia la vida, hacia las personas y tiene muchas ganas de vivir.